la clase, este, antes de nada, bueno, vamos a ver el tema del, de la ponderación y de la, y del sistema de evaluación, pues, ¿no? Bien, entonces, vamos a dar inicio a las actividades académicas, la materia de este estudio de datos, antes de nada, este, desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes, para que puedan aprobar la asignatura sin ningún contratiempo, esperando que todos puedan aprobar, y sea muy provechoso este semestre para todos ustedes. Bien, entonces, vamos a iniciar, entonces, con, con la asignatura, realizando lo que es el, hice un lingo, la forma de evaluación y los demás asuntos pendientes, ¿no? Entonces, esto es y los veinte, grupo SD, ¿no? Bien. Sistema de evaluación. Bien, vamos a tener, entonces, este, un primer parcial, un segundo parcial, un examen final, un proyecto, y trabajo práctico. El primer parcial lo vamos a hacer con una ponderación del veinticinco por ciento, veinticinco por ciento, esto es, treinta por ciento, esto es, esto va a ser el cinco por ciento, total, Entonces, tendríamos una ponderación jóvenes del primer parcial de veinticinco por ciento, un segundo parcial de veinticinco, un final de treinta por ciento, un proyecto de quince y trabajo práctico de cinco. sumado nos da el cien por ciento, el espechaje, notas, mayor, o igual a, en teoría es cuarenta y cinco, pero a veces, desgraciadamente, ni a cuarenta y cinco llegamos, entonces, inicialmente lo dejaremos en el cuarenta y cinco, ¿no? En función a la cantidad de personas que hayan, tengan un buen rendimiento, y vamos a ver qué hacemos. ¿Alguna duda, consulta acerca de la ponderación, jóvenes? ¿Dudas, consultas? Ninguna, ingeniero. Muy bien, entonces, la ponderación está ahí, modalidad, clases, y evaluaciones. Como todos saben, las clases por el momento son de tipo virtual, por este medio, y las evaluaciones, como ustedes saben, son presenciales. Y ya corresponde que evaluemos de forma presencial, por lo tanto, ya necesitamos, este, tener ese tipo de evaluación. El proyecto, el proyecto es de tipo grupal, cinco integrantes máximo, en la cual, deben desarrollar el proyecto que se les va a asignar, y los trabajos prácticos ya son individuales, ¿no? Igual que los exámenes. ¿Alguna duda acerca de esto? Ingeniero, una consulta en el tema de los proyectos, o perdón, de los grupos, para los proyectos, usted lo va a formar los grupos, o es que todos van a buscarse su grupo? No, no, yo lo voy a formar yo nomás, porque hay muchos alumnos que no tienen grupos, son, se podría decir, no son muy amigueros, entonces, quedan solos en el limbo, y terminan haciendo solo el proyecto, a veces algunos no pillan, y terminan, este, se podría decir, abandonando la materia, porque no hay con quien hacer proyecto. Entonces, yo lo voy a asignar según orden alfabético, para que trabajen, ¿no? Y estoy esperando que termine el proceso de adición, para que lo hagamos con la distribución, y bueno, como todos los semestres sucede, ¿no? No sé cuál es el problema, pero, hay una gran cantidad de abandono, una cantidad, tinísima de abandono, que, no sé cuál es el problema, y no es problema de este semestre, sino ya, viene diciendo recurrente, ya, este semestre pasado, de que, mucho abandono hay, en este aspecto, ¿no? No solamente en esta materia, hay muchas materias que, hemos estado viendo los colegas, es que hay mucho abandono, por lo tanto, este, quedan muchos grupos, este, se podría decir, medio sueltos, ¿no? el antiguo semestre igual, he asignado, pero, este, ha habido mucho, mucho, mucho abandono de la materia, no sé cuál es el problema, el factor, pero, vamos a hacer la prueba, este semestre más, como es virtual, vamos a asignarles, no más, este, de forma, en forma de, orden alfabético, para que puedan trabajar, ya cuando, sean las clases presenciales, como ya, todo el mundo está en contacto, se conocen, y todo eso, entonces, ahí, les dejo quedarme en grupo, ¿no? de trabajo, porque, ya tienen mayor interacción, entre los compañeros, pero, ahorita, no, digamos, hay muchos alumnos, que, no, no pueden encontrar grupo, no deje, estoy muy difícil, encontrar compañeros, que quieran trabajar con ellos, ¿no? Entonces, por ese motivo, estoy, viendo la forma, de que, háganlo más, de forma, este, grupal, pero, con grupos, que se les va a asignar, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Bien, otro tema, importante, que también, ahora, debemos quedar, es, el tema, de la, de la plataforma, virtual, como ustedes, ya saben, en la plataforma, he dejado, ya un enlace, para que agreguen, al grupo de WhatsApp, al grupo oficial, en el cual, están los estudiantes, inscritos, entonces, tratamos más virtual, 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 seguido, ahí se va a dejar, todos los plásticos, que ustedes necesitan, en este, ver también ahí están las clases que vamos a ir avanzando y las evaluaciones obviamente ya no lo vamos a hacer por ahí sino que simplemente va a ser para el tema de prácticos ¿no? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? Lenguaje de programación Java NetBeans cualquier versión entonces yo siempre trabajo con NetBeans cualquier versión para poder trabajar en la plataforma Java ¿no? que como ustedes saben Java sigue siendo la plataforma más utilizada a nivel global ¿no? aunque han aparecido nuevas herramientas nuevos lenguajes de programación pero no igualan a la potencia que tiene Java especialmente en la aplicación de aplicaciones móviles ¿no? y más que todo tecnología web ¿no? Java sigue siendo el lenguaje de mayor uso a nivel global porque es una una comunidad de de código abierto ¿no? donde uno puede interactuar buscar cualquier tipo de cosas y bueno eso es lo interesante de Java bien lenguaje de programación NetBeans este la bibliografía hay estructuras en Java hay estructuras de datos en Java cualquier libro de estructuras de datos en Java les permite tener una serie de de conocimiento acerca de las estructuras de datos ¿no? más que todo en los libros que vienen con Java vienen la mayoría de las estructuras que avanzamos ¿no? entonces vienen lo que es listas, pilas, colas vienen algunos elementos o se podría decir algunos librerías como Bitwise que también hay en Java solamente en Java no van a pillar eso en C++ ni en otro lenguaje ¿no? de hecho solo unos cuantos lenguajes de programación trabajan con estructuras de datos de ese tipo ¿no? entonces cualquier libro de estructura de datos en Java les sirve en la biblioteca lo pueden encontrar ahí en la plataforma también siempre les dejo cada semestre hay un recurso ahí que está en la parte superior donde hay varios libros que pueden descargarse de los de estructura de datos en Java si se dan cuenta en todos los libros que están ahí en la mayoría hay lo que avanzamos que son listas filas colas este los operadores a nivel de bits ¿no? entonces cualquier libro de estructura de datos se lo recomiendo pueden buscar allá en la en la calle Seguane en el hospital de niños ahí hay muchos libros de estructura de datos en Java cualquiera la mayoría tienen lo mismo ¿sí? Bien las fechas tentativas de evaluación no lo vamos a dar por el tema de nos vamos a basar en base al al avance que vamos a ir realizando y según a ello vamos a ir evaluando ¿no? en función al desempeño que tengamos una de las principales este inquietudes que la mayoría de los estudiantes tienen es respecto a a las ayudantías y al lenguaje de programación entonces yo les pediría por favor que vayamos eh vayamos un poquitito con el tema de interiorizándonos en el lenguaje de Java porque es el principal problema que se tienen los estudiantes al momento de realizar la implementación del programa ¿no? como ustedes saben supongo que la mayoría de acá ha aprobado programación 2 ¿no? ¿en qué lenguaje han hecho programación 2? ¿qué lenguaje utilizaron? C++ 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 C Builder o C++ C Builder C Builder ¿no es cierto? en formulario ¿no es verdad? o en consola no creo que hayan hecho en consola en formulario en formulario, entonces la mayoría supongo que ya saben manejar eventos componentes formulario entonces ustedes saben que todo formulario tiene sus componentes los famosos T-Button, los famosos T-Fiel los T-Cambas el mismo formulario T-Edit String Grid y todo eso lo mismo Java es un lenguaje que maneja la misma estructura prácticamente Java está hecho en base a C++ es la continuación de C++ C++ es el padre de Java, en realidad C++ es un lenguaje de bajo nivel y el heredero de C++ es Java y básicamente Java es un lenguaje donde más versátil justamente porque se ha creado con bases sólidas de que nos ha dado C++ aparte de tener aplicaciones de escritorio también nos da aplicaciones de plataforma móvil no entonces Java es más completo que C++ porque es una una base podría decir es una un conjunto de aplicaciones de tipo de diferentes tecnologías que tiene Java entonces para los que han manejado C++ o C Builder en este caso yo estoy seguro que no les va a costar mucho cambiar a Java la sintaxis casi es la misma de Java haría un poquito Java por ejemplo es menos tipeado que C++ en C++ si falta un punto coma o sea hay una variable que está con una mayúscula y otra con minúscula ustedes saben que es muy tipeado este C++ y da errores ¿no? aparte que hay muchas estructuras como los punteros en C++ que hay que tener mucho más cuidado que Java porque no es nomás crearlo un puntero en C++ y dejarlo ese puntero libre ¿no? desgraciadamente si uno no elimina ese puntero esa dirección de memoria entonces en C++ lo que hace es ocuparlo hasta que la computadora se reinicie las direcciones de memoria son bien delicados en C++ en cambio en Java es mucho más fácil es mucho más versátil el manejo de ese tipo de estructura entonces no es muy complicado no es muy difícil ni es tipeado como C++ entonces yo les voy a pedir por favor que para el primer parcial vayamos este practicando el lenguaje de programación que ese es básicamente el principal talón de Aquiles de todos los estudiantes porque no no practican ¿no? y yo les voy a pedir de que lo vayan haciendo se instale en cualquier versión de Java y de NetBeans en este caso y vayan practicando poco a poco todo lo que es la estructura de Java sus palabras reservadas la parte gráfica o la parte visual de Java sus componentes sus eventos y lo más principal ¿no? para que nos demos el primer parcial con los diferentes elementos que nos van a poder ayudar a tener una buena calificación entonces yo les voy a dar tiempo un mes y medio para que puedan este aprender el lenguaje ¿sí? por lo menos la estructura la base para que podamos manejar de forma correcta el lenguaje de programación entonces en ese sentido jóvenes por favor tienen la biblioteca más grande del mundo ¿no? que es YouTube Internet ahí hay un montón de aplicaciones un montón de videos un montón de recursos que nos permiten aprender a manejar ese lenguaje de programación ¿sí? muy bien entonces dicho eso creo que ya está aclarado sobre el lenguaje de programación la bibliografía también ¿qué más quedaría pendiente? creo que eso es todo ¿no? ¿alguna duda consulta? ¿de auxiliar? mire la verdad que no tengo idea acerca de la auxiliatura no no me han comunicado nada de la jefatura de carrera supongo que lo van a convocar a exámenes de competencia para la auxiliar y estoy seguro que en el transcurso de la otra semana ya se convocará porque no he sabido nada de convocatoria pero tal vez ya ya han lanzado este ni bien hagan la asignación yo me voy a comunicar con el auxiliar para que puedan coordinar con ustedes las clases que tienen que pasar pues ¿no? ¿alguna duda consulta? ¿la realización del proyecto y presentación se va a hacer virtual? no la presentación lo vamos a hacer pues presencial ¿no? al finalizar el semestre lo vamos a hacer presencial ¿no? en un día X lo vamos a hacer la presentación que no es muy difícil ¿no? solamente es presentar lo que se ha hecho ¿algo más? tal vez dudas consulta voy a comenzar a ese aspecto quería tocar bueno las clases las vamos a tengo un problema de tipo de choque de horario jóvenes con otra actividad que realizo y desgraciadamente me es imposible poder llegar a ocho y media yo salgo ocho y media y hago todo lo posible para llegar a mi casa a las nueve en punto ¿no? entonces yo les voy a pedir por favor que las clases las vamos a iniciar a las nueve hasta las diez cuarenta y cinco ¿no? diez cuarenta y cinco diez cincuenta para así tener un avance por lo menos significativo y no estar con problema de atrasarnos en cuanto al avance a mí me gustaría poder llegar a las ocho y media pero desgraciadamente no puedo porque tengo otra actividad por afuera también entonces no me da desgraciadamente a veces no me da para llegar hasta las ocho y media de la noche que es el horario que está establecido ¿no? pero a partir de las nueve si yo ingreso a partir de las nueve tranquilamente entonces eso quería también este avisarles y coordinar con ustedes para que no tengamos este ningún tipo de de contratiempo en cuanto a ese dato y no estén esperando desde las ocho y media sino desde las nueve nomás como ya está en el grupo lo voy a poner en el grupo de whatsapp el enlace para comunicarnos automáticamente y no están mandando el enlace de la de la de la clase ¿sí? estoy viendo todavía por el momento el tema de coordinando tratar de tratar de optimizar el horario que tengo también porque tengo otras actividades ¿no? otras obligaciones también que cumplir entonces va a ser un poco complicado el tema de de poder cumplir con todas las las obligaciones que uno tiene entonces estoy viendo eso también yo ayer antes de haber estado viendo ese tema ¿no? entonces por eso a las nueve les estoy pidiendo y yo cualquier cosa que tenga que comunicarles les voy a avisar yo a ustedes y vamos a coordinar qué podemos hacer con ese tema ¿no? si es que hubiera algún problema con algún día ¿de acuerdo? muy bien entonces si no hay más dudas consulta ¿de acuerdo? yo quisiera saber hay algunas personas acá que ya han llevado la materia estructura de datos o nadie o todos son nuevos creo que no o sí hay de todo hay variado ¿no? bueno la ¿por qué hago esa pregunta jóvenes? porque bueno no sé cuál es el problema que está habiendo desgraciadamente ya hace dos semestres y su pedazo tres más o menos que los estudiantes desgraciadamente no están rindiendo ¿no? en el anterior semestre por ejemplo tengo ahora de inscritos que están por los ¿no? pero llegan al primer examen y desgraciadamente unos 25 agarran y abandonan la asignatura llegan al segundo parcial igual otro tanto agarran y abandonan no retiran sino abandonan y al finalizar el semestre en el anterior semestre he quedado creo que con 20 alumnos de los 70 20 20 a 25 no eran más y eso ha sucedido el anterior semestre y el anterior de ese ¿no? estamos hablando de tres semestres atrás y cosa que anteriormente cuando ya había pandemia el año pasado en el semestre no pasó eso tampoco en las clases presenciales pero no soy el único yo he estado preguntando para el colega y todos han dicho exactamente lo mismo digamos no hay mucha deserción no sé por qué pero hay mucha deserción no quisiera que este semestre sea exactamente el mismo que el anterior donde haya mucha deserción la idea creo que no es esa ¿no? la idea es aprobar la materia ¿no? como de lugar la idea es vencer entonces la verdad no no tengo idea pero a mí la verdad que me deja un poco con la duda quisiera saber cuál es el motivo por el cual está sucediendo ese tipo de cosas no tengo idea por eso estaba preguntando hoy día si había este algunos repetidos repitentes o algo ¿no? desgraciadamente no difícil cuantificar qué cantidad o qué porcentaje de estudiantes hay así pero a todas las personas nuevas que están por primera vez llevando yo les recomiendo por favor que no abandonen ¿no? y que sigan adelante ya desgraciadamente hay personas que no bueno ¿para qué no vamos a mentir? hay personas que van a la universidad solamente por obligación a otras cosas no por aprender ni por pasar ¿no? esperemos que este semestre sea mucho más provechosa para ustedes en todo aspecto sí esperemos que así sea me gustaría que así sea también y bueno veamos cómo que llegamos a fin de año y esperando que por lo menos la mayor cantidad de estudiantes puedan pasar la materia al menos de mi parte esa es la la se podría decir este el objetivo ¿no? pero a veces no es posible también yo en el anterior año semestre yo los exámenes eran compartidos tenían que hacerlo en su casa les daba dos horas y media para que resuelvan hasta tres a veces les he dado dos horas y cuarenta y cinco no eran difíciles los exámenes pero no sé qué pasaba muchos copiaban y copiaban mal más de paso encima copiaban ni siquiera copiaban bien lo mismo y mal más todavía ni siquiera el programa bien hecho o sea hay muchas cosas que no 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 comprendo ¿no? pero bueno veremos cómo funciona este año esperemos que todo salga muy bien para ustedes especialmente bueno empecemos con pie derecho pues no las asignaturas alguna duda consulta más jóvenes ingeniero una consulta no sé si podría reconsiderar lo de los grupos para que no sean por orden alfabético y puedan que nosotros podamos organizar nuestros propios grupos porque no sé a mí y seguramente a la gran mayoría de los compañeros les ha pasado en anteriores materias que nos organizan así por grupos de orden alfabético y nos terminan dejando solos sí ese es el problema por favor ingeniero ay a ver a ver a ver a ver a ver a ver bueno vamos vamos a hacer lo siguiente miren toda mi disponibilidad está para que ustedes traten de aprovechar la la materia a ver levanten la mano las personas que quieren que cada uno elija su grupo de 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 trabajo del proyecto esta vez 21 27 de 62 28 29 la mitad recién está miren si hacemos una votación ahorita está empatado y hay uno que no quiere dice esos son los que no votan son los que están lejos de la computadora ingeniero ese es el problema miren ahorita hay 30 que si quieren elegir porque seguramente se conocen pero hay otros 32 que no dicen no están de acuerdo entonces a ver una vez más todas las personas que quieren elegir su propio grupo a ver levanten la mano los que faltan o no ingeniero este buenas noches disculpe yo creo que podríamos esperar eso quizás hasta la próxima semana cuando ya todos terminen de adicionar no eso es el problema creo que quizás ahí ya podríamos realizar quizás una votación y bueno si la mayoría gana se hará como como diga la mayoría eso miren porque ahí también hay 28 yo creo que lo vamos a dejar para la siguiente semana que acabe el proceso de adición seguramente también algunos van a retirar no sé cómo lo harán y que termine el proceso de adición y ahí lo vamos a definir en función a la mayoría decida digamos qué método quieren si asignemos o que uno elija su grupo y bueno cualquiera de los dos vamos a tomarlo pues no pero que acabe entonces el proceso de adición por favor está bien y está bien ingeniero una preguntita habrá opción de cambiarse de grupo quizás porque a veces tocan personas que no quieren trabajar y es como que uno se queda atorado en un grupo es el problema que a veces como le digo no termina solo y dice no tengo grupo que hago y yo les digo no sé por qué pueden hacerlo el problema que a veces a último momento se están cambiando de grupo y terminan desgraciadamente cuando sucede eso terminan arruinándole al grupo porque a veces yo le pregunto a una persona que no ha trabajado que recién se ha incorporado por desgracia y no sabe qué hacer en la defensa al menos cuando es presencial yo les hago les pregunto ¿no? el código que han hecho entonces como desgraciadamente a veces se incorporan a último momento al grupo no saben ni cómo funciona el programa ni nada terminan arruinándole al grupo que le ha acogido porque estaba sin grupo ¿no? y como la nota es grupal no es individual ha pasado varias veces que alumnos que se han acogido a último momento han terminado embromándoles al grupo ese porque no no sabían no lo habían hecho no habían participado y los y los compañeros por ser buena gente le han venido aquí a mi grupo ¿no? entonces pienso que tal vez deberían ser un poco más responsables y si les están acogiendo por lo menos un poquitín tener idea de lo que se ha hecho ¿no? a ver por lo menos hacerse explicar bien tratar de ayudar ¿no? por lo menos conociendo todo lo del programa y no perjudicar pero ha pasado eso y después han venido es que nosotros le hemos puesto ingeniero porque no tenía y justo él le ha preguntado pero que que sea la nota independiente la nota es por grupo porque se supone que todo el mundo trabaja entonces ese es el problema pero yo no tengo ningún problema en que cada uno elija su su grupo pero el riesgo cada uno pues lo corre ¿no? porque últimamente me pueden mentir a mí ¿no? decir ha trabajado sí pero el el día de la defensa a veces ahí se sabe si ha trabajado no ahí se sabe si ha participado no entonces es un alma de doble filo pues eso ¿no? ustedes saben que es así entonces yo por lo general yo les digo a mis alumnos ¿no? si hay una persona que se ha quedado sin grupo y bueno quiere participar pero no puede hacer la última hora ¿no? ni faltando dos días para la presentación o un día para la presentación porque eso es jugar con fuego ¿no? terminan a veces embromándole a todo el grupo entonces yo cuando ha sido virtual desgraciadamente no podía saber quién ha hecho esto porque solo uno comparte ¿no? es verdad el programa entonces el otro no puede manipular el programa tiene que explicarlo pero cuando es presencial este como están los cinco integrantes ahí digamos quedaron cuatro yo a uno le digo siéntese a ver que cambie esto entonces él en la computadora tiene que cambiarlo tiene que conocer ¿no? ¿ve? lo hace bien entonces al otro usted también ha participado si a ver cambie esta parte sin o que haga este programa esta parte sin entonces si lo ha hecho también lo va a hacer ¿no? imagínense que lo meten a último momento y después le digo a ver usted cambia esto y de eso de que no sabe nada y después la clásica salen aunque es que yo no he hecho esa parte dicen ¿no? entonces parecería que trabajan más que la Microsoft modularmente ¿no? vos haces este código esta parte sin el procedimiento y te va a dar mi 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 API digamos ¿no? mi interfase para que vos utilices mi procedimiento digamos ¿no? y eso es mentira pues ¿no? o sea la idea la solución el análisis todos tienen que saberlo ¿no? y si uno no lo sabe o no lo ha hecho no ha participado terminan como les digo en promando a los demás pero de mi parte como les digo no hay problema yo si la mayoría elige trabajar este de acuerdo a a lo que ellos quieren con un grupo que ellos elijan yo no tengo ningún problema ¿no? ahora si de ese grupo que uno ha elegido que se supone que se conocen que son amigos abandonan pues ya como más uno puede tener ya la la que mecanismo yo pudiera utilizar se supone que se conocen no no pueden abandonar no pueden o no deberían digamos irse porque se supone que son amigos y uno se mete con personas que si rinden ¿no? no con personas irresponsables se supone que es así ¿no? entonces como le digo al compañero no hay ningún problema yo no tengo ningún problema pero este vamos a definirlo eso el día después de que termine el proceso de adición yo creo que la mayoría va a querer elegir su grupo ¿no? entonces lo vamos a ver ese día y este ya pues ustedes ya pueden ya comenzar a juntarse ese grupo de estudio este semestre vamos a hacer tareas grupales también vamos a asignarles también tareas grupales ya no individuales de participación que van a ser puntos extra ¿para qué? para que ustedes puedan también este mejorar pues ¿no? sus condiciones de rendimiento y tal tal vez eso les puede ayudar también a probar la materia ¿alguna duda más jóvenes? consulta ingeniero la nota de del proyecto va a ser individual o en general para todo el grupo es grupal pues les estoy diciendo ¿cómo pudiera calificar individual si es un proyecto grupal? se supone que todos han trabajado ¿no? ¿verdad? se supone que todos han aportado a la solución del problema ¿no? ¿verdad? ¿sí? sí bien entonces eso sería y vamos entonces a iniciar nuestro avance que es la parte teórica la más fácil vamos a hacer lo que siempre hacemos el el molinado de datos y a ver vamos a hasta donde podemos avanzar hoy día bien vamos a ver hoy día entonces lo que es la programación orientada a objetos por una parte ¿sí? necesario siempre repasar esta parte porque es algo fundamental que debemos conocer ¿qué es la programación orientada a objetos jóvenes? su nombre lo dice no es una programación basada en objeto ¿y qué es un objeto? ¿alguien me puede decir qué es un objeto? ¿quién tiene por un objeto? eso han visto en programación dos también ¿qué es un objeto? en programación ¿qué será un objeto? a ver ¿alguien? a ver ¿qué es un objeto en programación jóvenes? ¿o qué entienden por un objeto? ¿nadie? bueno su nombre lo dice ¿no? un objeto en programación es una entidad una entidad un objeto puede ser animado o inanimado que debe ser modelado ¿no? un objeto puede ser un objeto llamado auto un objeto llamado cliente un objeto llamado persona un objeto llamado este factura un objeto llamado perro un objeto llamado cualquier cosa ¿no? televisor este cliente distribuidor proveedor ¿no? ese es un objeto y estos objetos tienen normalmente lo que se llama atributos antiguamente antiguamente la programación se realizaba utilizando una técnica primero fue la programación total o lo llamaban la programación continua donde se hacía un programa ¿sí? que daba solución a un problema pero ese programa estaba realizado de forma global es decir un solo programa un solo un solo archivo y una secuencia pero se vio la necesidad de que ese tipo de programas no satisfacían las necesidades que iban surgiendo cada vez más y se llegó a la programación estructurada que consistía básicamente en estructurar o dividir un programa en varias partes ¿no? varias partes varios procesos y cada proceso está encargado de realizar una acción que donde el problema principal se dividía en muchos pedazos y se llegaba a la solución obtenida la solución deseada ¿no? estos programas consisten básicamente en una serie de acciones que se ejecutan en forma secuencial es decir primero una rutina y después la siguiente rutina ¿no? estructuralmente además todas estas estructuras cuentan con un solo punto de entrada y un solo punto de salida ¿no es verdad? entonces se llamaban programas de entrada y salida recibían datos procesaban la información y tenían un una sola salida un punto de salida además solo hay una forma de entrar en cada estructura de control y solo hay una forma de salir de ella mediante los mensajes o lo que se llamaban los parámetros por referencia ¿no? ¿qué pasó? que las necesidades de los programas fueron evolucionando a tal nivel que ya no era posible no era posible resolver mediante programas estructurados ¿por qué sentido? porque los programas fueron creciendo de tal manera en tal magnitud donde ya no intervenía un solo usuario sino multi usuarios multiproceso multitareas donde ya no era posible realizarlo mediante programas estructurados además que la seguridad y la preservación de la integridad de los datos estaba no más pues este expuesto en la programación estructurada ustedes recordarán que la programación estructurada normalmente las variables se manejaban de tipo global y las variables por parámetro por referencia ¿no? donde las variables globales podían ser modificadas en cualquier parte del programa en cualquier procedimiento o función es debido a ello de que muchos de los programas estructurados sufrían pues problemas en primer lugar de incoherencia de variables ¿no? además de su seguridad de los datos que contenían no era la que debería garantizar la integridad del programa de ahí nació la idea de realizar un nuevo paradigma que era el diseño orientado a objeto este diseño aparte de tener la seguridad de los atributos o los datos que contienen las variables básicamente se basa en un modelado de objetos que pertenecen al mundo real es decir han tratado de modelar objetos ¿sí? animados o inanimados con todos sus atributos y todos sus procedimientos encapsulados en sí y estos pueden interactuar entre sí mediante mensajes este tipo de programas básicamente ha dado una revolución a lo que se llama la programación basada en objetos porque ha permitido mejorar en primer lugar la integridad de los programas la seguridad además de encapsular los diferentes programas en objetos separándolos unos de otros y además mejorar el diseño de grandes programas en muchísimos objetos es decir han dividido un gran problema en un montón de objetos los cuales se los modela y se los programa de forma independiente independiente es así que la programación orientada a objetos ha sido un salto revolucionario que hasta el día de hoy sigue vigente ya son más de 20 o 25 años que la programación orientada a objetos está vigente en las nuevas tecnologías de la programación y de la informática en este caso ¿no? Prueba de ello es de que Java por ejemplo es un programa netamente orientado a objetos programas como PHP programas como Visual Basic ¿no? son netamente programas orientados a objetos no debemos convertir o no debemos confundir los lenguajes de programación orientado a objetos con el modelado con el diseño de orientado a objetos ¿no? si bien por ejemplo nosotros podemos hacer un programa estructurado en en C++ se puede ¿no? pero es un lenguaje exclusivamente diseñado a una programación orientada a objetos en cambio Pascal por ejemplo era un programa diseñado exclusivamente a programación estructurada programas como Visual Basic en sus primeras versiones eran programas orientados a programación estructurado pero ya las últimas versiones ¿no? de Visual Basic punto net ya son programas orientados a objetos entonces básicamente la programación orientada a objetos y el modelado de diseño orientado a objetos ha dado un salto revolucionario a lo que es la programación en su total expresión un ejemplo por ejemplo aquí podemos ver que una persona necesita ver televisión y existen tres elementos que intervienen en ese problema ¿no es verdad? ¿qué elementos van a intervenir? aquí estamos dividiendo este problema en tres entes en tres objetos diferentes en primer lugar a ver ahora ahí no se ve muy bien entonces aquí por ejemplo lo que estamos viendo es un problema que una persona necesita ver televisión ¿no? entonces si alguien viene y me dice a ver modelame esto un requerimiento que es una persona viendo televisión el diseño orientado a objetos el modelado va a ser de que este problema se divide en tres objetos en tres entidades y aquí la entidad número uno es la propia persona que es un objeto en este caso que tiene sus propias características y son estas que tiene de atributo esta persona tiene puede ser un hombre un color de piel una altura color de ojos hombre mujer tipo de cabello ¿no? y un comportamiento también ¿no? además hay un objeto que se llama control remoto este control remoto también tiene sus propios atributos como ser el tamaño y el control remoto el tipo tipo de batería y también su propio comportamiento los comportamientos son los procesos estos son los atributos y los comportamientos son los procesos ¿no? ¿verdad? ¿qué hace la persona? escucha tele ve habla puede caminar puede pararse entonces son proceso proceso mediante el cual hacemos uso de estos atributos para ver por ejemplo qué atributo vamos a utilizar los ojos ¿no es cierto? los ojos para escuchar los oídos etcétera ¿no? entonces son proceso y atributos lo mismo el control remoto tiene sus atributos el color tipo de batería el tamaño ¿no? la frecuencia etcétera pero ¿cuáles son sus atributos o sus procesos de este control remoto? básicamente enviar una señal codificar una señal cambiar canal cambiar volumen reducir volumen encender apagar etcétera ¿no? son proceso atributos y proceso y otra gente que podemos ver aquí es el televisor ¿qué hace el televisor? ¿qué propiedades tiene? ¿qué es? ¿de cuántas pulgadas es? ¿qué tipo de televisor es? ¿si es plasma o normal? ¿3D? ¿2D? ¿no? ¿qué qué tamaño es? ¿no? ¿de qué grosor? ¿qué marca? etcétera ¿y cuáles serán los procesos de este de este televisor? decodificar la señal encender apagar emitir una señal emitir sonido emitir video etcétera ¿no? entonces aquí ¿qué es esto? a este proceso se le llama modelado modelado ¿y cómo vamos a modelar? básicamente separando un problema en diferentes objetos donde cada objeto contiene sus atributos y los métodos que hacen posible la modificación de esos atributos entonces ahí estamos ya modelando en objetos estos objetos se interrelacionan entre sí ¿no es verdad? la persona se interrelaciona con el control remoto y con el televisor y el control remoto se interrelaciona con el televisor y viceversa entonces ¿mediante qué se van a comunicar estos 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 objetos mediante mensajes ¿no es verdad? mediante mensajes entonces a eso se llama el modelado orientado a objeto o el diseño orientado a objeto y básicamente cuando veamos la siguiente clase que es la abstracción de datos básicamente abstraer significa olvidarnos de los detalles abocarnos solamente en lo que queremos ver y en lo que queremos que haga un determinado objeto ¿de verdad? por decirle si nosotros queremos modelar a una persona que va a su trabajo ¿sí? ¿qué elementos intervendrán una persona que por decirle va a su trabajo ¿qué elementos o atributos intervendrán o objetos en este caso? a ver transporte ya un un vehículo ¿no? un vehículo ya sea de tipo bus automóvil motocicleta es un vehículo un vehículo ¿no? es un objeto llamado vehículo ¿y qué más? la persona ¿no es verdad? la persona que interacciona con un vehículo ¿de acuerdo? entonces ahí podemos modelar esos dos elementos el vehículo ¿qué atributos tendría un vehículo? motor tamaño tamaño ya capacidad marca color ¿no? etcétera etcétera ¿no? cuántas cilindrada este un montón de cosas ¿no? cilindrada marca fabricación este velocidad máxima cuántos caballos de fuerza tiene cuántas llantas tiene y qué qué procedir qué proceso tendrá ese vehículo qué proceso tendrá ese vehículo arranque ya encendido ¿qué más? marcha marcha ya es decir cambio cambio de caja ya ¿qué más? cambio de velocidad freno frenar ¿qué más? doble apagar ¿qué más? pues a ver lo más importante girar a la izquierda girar a la derecha eso girar a la izquierda girar a la derecha o sea se dan cuenta estamos ya modelando en nuestra cabeza un vehículo ¿qué es lo que hace el vehículo? enciende apaga cambia de velocidad acelera frena gira a la izquierda gira a la derecha ¿no? prende luces prende limpia parabrisa ¿no? entonces todas esas operaciones lo hace el automóvil entonces estamos modelando estamos abocándonos a lo que queremos que haga ahora ¿cómo lo hace? es otro proceso eso ya no es abstracción abstracción tenemos que entender lo que queremos que haga yo quiero que un auto encienda y va a encender yo quiero que un auto apague yo quiero que un auto a ver ¿qué más quiero que haga? que gire a la izquierda que gire a la derecha que frene que acelere que cambie velocidad que encienda foco ¿no? que encienda limpia parabrisa que guiña a la izquierda que guiña a la derecha ¿no? que reproduzca música entonces todas esas cosas estamos imaginándonos lo que queremos que haga y después ya vamos a ver cómo lo hacemos ustedes tienen que entender que primero se da la idea y después se lo construye ¿qué es la programación basada en objetos? no sustituye dice a la programación estructurada sino más bien la mejora la extiende y es considerada como una técnica más que como una ciencia es una técnica que consiste en ampliar el lenguaje existente con nuevas operaciones y tipos de datos definidos por el usuario entonces miren yo puedo hacer un programa orientado a objetos en C++ sí puedo hacer un programa estructurado en C++ sí puedo hacer un programa orientado a objetos en Pascal sí puedo simularlo pero puedo hacerlo ¿no? estructurado en C++ también bien entonces mejora la programación estructurada la amplía independientemente de su lenguaje de programación sino es una técnica por eso dice es una técnica no es una básicamente que depende del software sino es una técnica de implementación además es considerada como una técnica de diseño que consiste en dedicar módulos separados es decir separar los objetos ¿no? a la realización de cada tipo abstracto de datos es decir separamos un problema un requerimiento en varios objetos y ese objeto lo modelamos ¿cómo se van a comunicar entre esos objetos? mediante mensaje al hacer eso estamos mejorando la programación estamos facilitando la implementación de los mismos porque ustedes saben que es más fácil implementar un pequeño programa un pequeño objeto exclusivo que implementar un programa con varios objetos eso da lugar a que cuando es un pequeño objeto exclusivo su actualización su modificación su mantenimiento es mucho más fácil muchísimo más fácil yo les pregunto a ustedes están viendo esta pantalla y ahora vamos a simular lo que han hecho los de la Microsoft ¿qué objetos ustedes ven aquí en la pantalla? ¿qué objetos ven aquí en la pantalla? en su pantalla que están viendo ahí ¿las imágenes? ya esa es una imagen un objeto el canvas ya texto un bonito esta cosita el mouse ¿es un objeto o no es un objeto? es un objeto y yo les pregunto ¿ustedes creen que en la Microsoft cuando Bill Gates les ha dicho a ver háganme un window ese mouse ese movimiento del mouse es un objeto solo ese ese puntero de mouse es un objeto este ahora ven el mouse se ve ¿no? sí 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 ese objeto lo ha hecho una persona ¿y qué características tiene ese objeto? a ver ustedes ya manejan Windows hace mucho tiempo ¿qué cosas hace este puntero de mouse? ¿qué hace? solo eso imagínense la cantidad que hay ¿no? en las ventanas hay botones menús y todo pero vamos a analizar este mouse uno más en primer lugar ¿qué hace este mouse? Moverse muy bien se mueve se mueve selecciona seleccionar otro objeto selecciona objetos muy bien ¿qué más hace? abrir aplicaciones ya abre aplicaciones marca ya despliega menús y submenús como seleccionar ¿no? ¿alguna vez se han puesto a pensar cuando está abriendo un programa así se queda o es que aparece un relojito ahí o una cosita que gira ¿sí o no? sí sí ¿no? también ese es una es un proceso digamos todas esas cosas que ustedes ven cuando hace ese puntero que cuando está esperando el programa empieza el redondo a cargar todo eso ese es un un objeto y eso lo ha diseñado una sola persona exclusivamente ese objeto ahora imagínense la cantidad de objetos que hay imagínense la cantidad de objetos que hay por ejemplo aquí a ver vamos a ver aquí están viendo la pantalla ¿no? sí a ver ¿qué objeto ustedes pueden ver? en primer lugar aquí tenemos el mouse aquí está un objeto ¿qué más pueden ver aquí? objetos a ver vayan un poquitito a ver hojas de trabajo muy bien aquí está ahora hoja de trabajo área de trabajo ¿qué más? barra de herramientas ahora ¿será que una sola persona ha hecho esta barra de herramientas? aquí nomás hay un montón de objetos este es otro objeto y dentro de este objeto hay un montón de objetos hay un montón todos son de distinto tipo por eso que estas empresas como Microsoft en su plantilla de funcionarios no trabajan ni tres ni cuatro pues ¿no? ¿cuántas personas creen que trabajan en la división por decirles Microsoft PowerPoint o Office como Microsoft trabaja por divisiones hay una división que se llama Office ¿no? ¿cuánta gente ustedes creen que trabaja en Microsoft? ¿alguna idea? ¿doscientas? no niña de lejísimo está diez mil cincocientas Microsoft Microsoft más o menos da trabajo a una cosa de cinco mil personas pero solamente esa división digamos ¿no? entre eso hay diseñadores ¿ustedes creen que este este esta estas figuritas que ustedes ven lo ha hecho un un simple programador lo han hecho un diseñador en primer lugar diseñadores gráficos que 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 ellos tienen muy buen gusto digamos para diseñar estas cosas digamos ¿no? especialistas en diseño gráfico en dar forma internamente han hecho esta tabla por ejemplo hay otras cosas otros módulos digamos entonces cada programador se le asigna una herramienta específica una una esta otro entonces él se aboca exclusivamente a imágenes cómo importar imágenes entonces otro se aboca exclusivamente a cómo hacer estas autoformas digamos ¿no? así entonces lo han dividido estos programas en un montón de programas módulos objetos que cuando ya está terminado todo lo único que hacen es unirlo unirlo mediante mensajes mediante interfaces y el resultado es un programa monstruoso que hace un montón de aplicaciones que ha venido a simplificar la vida de la gente y que hoy en día es un monopolio ¿no? ¿ver? todo el mundo utiliza Windows Microsoft pero estas empresas como les digo no trabajan 10 ni 20 pues no imagínense semejante trabajo que van a hacer 200 personas pues OVNI hacen un montón de gente pero cada programador que son muy buenos lo que hacen es decirle primero hacen el modelado vamos a hacer este tipo de programa va a tener estas herramientas lo que se llama la ingeniería de requerimientos y una vez que hacen el diseño a cada programador le dan una tarea uno que haga exclusivamente estas cosas de ecuaciones vos vas a hacer esto donde permitas meter ecuaciones letras números y te dibujes digamos ¿no? entonces lo hacen vos vas a hacer esto de la fecha y hora que permita meter fecha ahora en un formato lo hacen vos vas a hacer el mouse para que se mueva vos vas a hacer esta parte singa acá display ¿no? y así entonces un montón de programadores que lo que hacen es partir un gran programa en partes pequeñísimas para que esto pueda funcionar de la forma que estamos viendo y todo es así el mismo Windows es así ¿no? ¿cuántas herramientas tiene Windows? tiene explorador de Windows un montón ¿no? esa es otra división esa es división sistema operativo estas empresas gigantes no trabajan pues como una empresa pequeña ¿no? son divisiones división móvil división sistema operativo ¿no? ¿sabían ustedes que hay hasta subdivisiones dentro de la misma división hay división de acuerdo al modelo de sistema operativo pues ¿no? hay diferentes plataformas que trabajan Windows entonces competencia en ellas ¿no? igual que trabajaba la iPod ¿no? divisiones y más divisiones por eso que son las empresas más rentables y las empresas más multimillonarias del mundo ¿no? que generan miles de millones de dólares y se dan el lujo de contratar a la mejor gente a la gente que es más capacitada en términos de programación y son miles no son diez ni son miles los funcionarios programadores de Microsoft iPod y todo eso ¿no? entonces es así como funcionan esas grandes compañías bien entonces volviendo a lo que estamos haciendo esa es la programación orientada a objetos básicamente donde se está viendo ¿no? no cuando presenta ahora sí ahora sí muy bien entonces básicamente esa es la ventaja de la programación orientada a objetos ¿qué concepto básico podemos ver de el modelado orientado a objetos es de que sus herramientas fundamentales son ustedes saben la fracción que ya hemos visto abocarnos básicamente a lo que queremos que haga un objeto sin importarnos los detalles ¿no? yo quiero que este botón haga esto punto ¿no? nada más yo quiero que este botón de reproducir música reproduzca listo este botón que agarre y detenga la música este botón que agarre y ponga pausa en la música entonces estoy abstrayéndome abstracción herencia la herencia es algo muy importante ¿no? porque en la programación estructurada ustedes saben que no existía la herencia la herencia básicamente es una herramienta poderosa de la programación orientada a objetos que permite reutilizar clases clases base en clases derivadas ¿no? es decir yo puedo crear una clase base que se llama vehículo ¿sí? que tenga los atributos más mínimos ¿sí? de esa clase vehículo yo puedo hacer heredar otra clase derivada que tenga este otro tipo de vehículo que es autobús ¿qué datos o atributos tendría la clase vehículo tendría motor tendría llantas ¿no? pero si yo hago ya un tipo de bus ya digo número de pasajeros ya aumenta y aumenta otro atributo ¿no? capacidad de carga si yo hago la herencia de un vehículo ya una clase camión entonces la clase camión ya tiene otro tipo ¿no? otro tipo de de cosas ¿no? van a disculpar entonces de una clase derivada podemos pasar a otra clase más derivada aún entonces eso es la herencia ya no necesitamos implementar una clase nueva ¿no? simplemente hacemos uso de los atributos de la clase base más los procedimientos que esta tenga por ejemplo si en mi clase vehículo tengo el el método encender ¿no? y estoy heredando de la clase camión en la clase camión ya no necesito implementar el método de encender porque se supone que ya tiene el método de encender por herencia inmediata tampoco tendría ya necesidad de implementar el girar a la izquierda o girar a la derecha porque el auto también gira a la izquierda y a la derecha ¿no? ¿sí? lo que sí pudiera tener un método es por decirle este freno de motor ¿no? ustedes saben que los autos no tienen freno de motor pero el camión sí tiene freno de motor entonces estoy simplemente implementando los métodos que necesito y estoy heredando los otros métodos de la clase base entonces es poderosísima esa herramienta de la herencia además el polimorfismo el polimorfismo significa que un método puede tener o varios métodos pueden tener el mismo nombre ¿no? ¿sí? el mismo nombre ¿no? pueden cambiar de forma es decir si ustedes hacen un programa en programación estructurada van a tener que darle un nombre diferente a todos los métodos no pueden tener el mismo nombre ¿no? en cambio en programación orientada varios métodos pueden tener el mismo nombre pero que tengan diferente función y los objetos saben cuál es el método que está siendo invocado y ejecutan automáticamente el método que tiene que ejecutar además la encapsulación de datos como ya hemos visto también permite encapsular no es verdad los datos en forma de objetos ¿no? esta encapsulación nos va a permitir básicamente proteger proteger los datos para que solamente los procesos que son parte de la clase puedan ser los que manipulan esos datos básicos entonces estas son las herramientas fundamentales que la programación orientada a objetos nos está brindando aquí vemos un una breve descripción de la abstracción ¿no? aquí lo vemos a lo menos Simpson que está viendo la tele ¿no? un mapa en este caso es un diseño de un auto que se ha imaginado ¿no? y él ha hecho no sé si lo han visto ese capítulo ha hecho un diseño de su auto él lo ha dibujado y él se está imaginando en ese auto ¿no? todos sus requerimientos que él quiere que haga ¿no? entonces básicamente es una imaginación la abstracción es una imaginación de lo que uno quiere que haga ese objeto que está modelando ¿no? básicamente nos olvidamos de los detalles y nos atraemos de tal forma que solo vemos lo que nos interesa lo que queremos que haga eso es la abstracción entonces ese es el tema de la abstracción ahora vamos a ver el tema del encapsulamiento la esencia del encapsulamiento es como su nombre dice encapsular ¿no? los diversos atributos aquí vemos ¿no? es como si estos fueran los atributos y estamos encapsulando en una clase todos esos atributos debido a eso básicamente en la encapsulación es la integridad de los datos porque es imposible que un atributo sea modificado por una clase extraña no es posible modificar ese atributo de una clase por otra no para eso existen los métodos de la clase que van a modificar estos atributos si bien es cierto que a veces hay necesidad de que algún atributo algún atributo no siempre sea visible en alguna parte del programa por fuera existe la herramienta en los lenguajes de programación para poder realizar ese método ¿no? y en este caso consiste en declarar la variable como pública ¿no? por defecto Java y C++ si uno no lo declara como pública se asume que es una clase privada es decir es un atributo privado pero si yo necesito que son muy raros las veces que un atributo se tenga que ver por afuera de la clase se lo debe poner de forma pública para que podamos acceder y poder modificar ese atributo desde otro punto del programa ¿no? entonces es muy importante encapsular bien los datos y hacer todos los métodos necesarios para modificar esos atributos por eso a veces dicen que cuando un atributo es declarado de forma pública es que no está bien diseñado ¿por qué? porque se supone que todos los atributos deberían ser modificados por la propia clase y para ello deben tener sus propios métodos que hagan ese trabajo ¿de acuerdo? entonces ese es básicamente el objetivo del encapsulamiento el polimorfismo como ya les había dicho es la forma que uno le da pues ¿no? a los métodos aquí vemos ¿no? ambos son animales ¿no? pero tienen diferente comportamiento ¿no? yo puedo crear un método que se llame por ejemplo vamos a ver mucho en Java en Java tiene muchísimos métodos sobrecargados polimorfos ¿no? por ejemplo el método toString es un método que todos los objetos tienen ese método toString por defecto entonces yo puedo hacer varios métodos toString en la misma clase o en otras clases también pero tienen el mismo nombre y cuando yo llamo a un método toString el compilador sabe de qué objeto se trata y llama a su método respectivo a su método propio toString entonces es importante también porque en los lenguajes estructurados no permitían el polimorfismo ¿no? uno tenía que tener exclusivamente un procedimiento para poder este realizar alguna acción la herencia básicamente esta nos dice de que como ya les había dicho podemos tener una clase base y de ahí heredar todos los atributos y métodos que tiene la clase base ¿no? esto es muy importante porque nos permite como ya hemos dicho poder simplificar código procedimiento y además podemos simplificar muchísimo trabajo ¿no? además que el mantenimiento se hace mucho más fácil porque si yo hago el mantenimiento de una clase heredada pues no significa que estoy haciendo o modificando las clases derivadas de la clase base ¿no? solamente estoy modificando la clase derivada es decir la clase heredada no la clase base clase y objeto objeto ya hemos visto es una entidad cohesiva que tiene datos es decir los atributos y un comportamiento las operaciones y además está opcionalmente categorizada como un estado puede tener un estado ¿no? los datos o atributos son los elementos que conforman ese objeto ¿sí? y el comportamiento son las operaciones que modifican esos atributos además debe tener una identidad quiere decir un nombre tenemos que llamarle a los objetos por su nombre algo que los represente algo que los identifique la clase que es una clase es una abstracción que define las propiedades comunes de la colección de objetos es decir un objeto es una entidad única ¿no? que representa algo del mundo real algún objeto del mundo real y la clase vendría a ser una colección de objetos es decir un conjunto de objetos yo puedo modelar un objeto llamado auto pero si yo quiero manipular muchos autos ahí ya necesito ya una clase llamada auto entonces esa es la diferencia entre objeto y clase normalmente la clase es una colección es decir un conjunto de objetos del mismo tipo normalmente la clase tiene sus diferentes partes ¿no? la clase tiene el nombre de la clase los atributos y los métodos y las propiedades que tengan esto a esto se le denomina una clase una clase se define como los atributos de los objetos en cada objeto de una clase dada los atributos pueden tener diferentes valores pero todos los objetos de una clase tienen los mismos atributos ¿no? entonces como las clases son conjuntos de objetos tienen que tener los mismos atributos porque es un conjunto de objetos ¿no? a eso se llama lo que se se denomina normalmente instancia ¿no? cuando yo hago una instancia de un objeto estoy estoy generando un nuevo objeto de la clase ¿no? nuevo objeto con los mismos atributos pero con diferentes valores con diferentes valores la interfaz latinos por favor están que da miedo haciendo su festejo una gente la interfaz que pone los objetos dice todos los objetos de una clase dada exponen la misma interfaz mediante la cual pueden crearse consultarse o modificarse esta interfaz es muy importante porque permite a los objetos comunicarse entre sí ¿de acuerdo? esta interfaz nos va a permitir utilizar los diferentes métodos y procesos que tienen las clases ¿sí? de ahí viene que cuando nosotros creamos una clase también deberíamos crear una interfaz pero eso lo hacemos siempre y cuando estemos trabajando en una en un programa grande como lo que hemos visto PowerPoint donde cada objeto tiene su propia interfaz ¿y para qué sirve esa interfaz? básicamente sirve para utilizar es decir yo agarro y conozco la interfaz de este objeto y lo único que hago es llamarlo utilizarlo ¿no? no me interesa cómo lo ha hecho el otro programador cómo lo ha hecho el botón pero lo único que hago es llamarlo mediante su interfaz utilizar el objeto mediante su interfaz y el comportamiento de los objetos simplemente vemos que la implementación de un objeto está definido por la clase ¿no? entonces el comportamiento básicamente estará definido por la clase cómo está implementado la clase los métodos y los atributos de de la clase básicamente el método es una sección de código autocontenida en sí misma que pertenece a una clase y define la parte del comportamiento del sistema esta clase o este método dice lo único que va a hacer es modificar los atributos de la clase ese es objetivo ¿no? ese es objetivo en cambio los atributos son los elementos que contienen los datos en el cual van a ser los que sean modificados por los métodos ¿no? entonces los métodos debemos tener algunas observaciones dice debe la tarea asignada a un método debe ser bien definida es decir tenemos que darle una definición correcta de un método encender apagar cambiar marcha girar izquierda girar derecha bien definido no puede haber un método que no se sepa que está haciendo por lo menos no represente lo que quiere hacer ¿no? debe estar bien definido para que el usuario final mediante la interfaz que hemos visto sepa que está haciendo imagínense una interfaz un método que sea medio raro su nombre y que ni se sabe que es lo que hace entonces absurdo no va a saber que es lo que hace ni lo va a usar ¿no? el nombre de un método debe indicar exactamente lo que hace ¿no? tiene que ser conciso bien claro los métodos deben tener una longitud adecuada no puede haber un método que tenga un código larguinísimo ¿no? no está bien modelado significa cuando un método es demasiado largo significa que no está bien modelado porque está interviniendo seguramente otro objeto más y por eso es muy largo o bien no se está haciendo uso adecuado de los en las herramientas de programación que permiten mejorar de manera significativa el código respectivo está siendo un código muy pero muy tedioso y códigos tediosos son imposibles de hacer mantenimiento a la hora de hacer una corrección o un soporte ¿no? difícil normalmente los códigos no deben ser muy largos tienen que ser relativamente corto y conciso los momentos deben tener no deben ser demasiado extenso hacen difícil su comprensión y la depuración como ya hemos hablado ¿no? la sintaxis y los métodos normalmente ustedes saben pueden ser modificadores el tipo de datos que va a devolver el nombre del método y los parámetros de entrada que van a recibir entonces los modificadores puede ser un público o un privado ¿no? el tipo de datos puede ser un tipo primitivo o un tipo definido por el usuario el identificador del método es el nombre del método que va a ser utilizado y los argumentos que esto tiene ejemplo este es un método público va a devolver un tipo booleano su nombre es verificar datos y los elementos de entrada son un string y un dos strings uno que es un ID y un password ¿no? entonces están básicamente la sintaxis correcta este puede ser público o privado este puede ser un booleano un flow un interior o un dato definido por el usuario y este es el identificador del método ¿no? el nombre del método ese es básicamente como se define un método mediante su sintaxis un tipo devuelto por un método el tipo pues seríamos visto puede ser un booleano puede ser un boeing o un auto ¿no? normalmente cuando es boeing es un procedimiento ¿no? y cuando es un tipo definido puede ser un booleano puede ser un flow es una función entonces procedimiento y una función o una clase también autodefinida puede devolver como una clase autodefinida ¿no? la lista de parámetros del método ya sabemos qué argumentos entran al método de cualquier tipo definido por el usuario o primitivo los cuales van a hacer que el método funcione ¿no? los datos de entrada se los llaman estos son los datos de entrada y estos son los datos de salida eso sería la presentación referente a la programación orientada a objetos ¿alguna duda consulta jóvenes? ¿dudas consulta ¿este pdf va a estar en la plataforma? sí, sí en la plataforma va a estar todo en la plataforma va a estar ok muy bien si no hay más nada entonces jóvenes eso sería todo cuídense que tengan una excelente noche bendiciones hasta luego jóvenes cuídense buena noche bendiciones ¿no?